¿Cómo está? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y comenzamos de inmediato con noticias. En Tehuacán fue grabado el robo de un automóvil en las calles de la colonia Centro, ¿sí? El centro. El delincuente se escondió detrás de un árbol, vigiló que nadie lo viera y después abre la puerta de la unidad para enseguida escapar en el vehículo. Lo hizo en cuestión de segundos. Y ya le decía yo, suben los niveles de atracos a pasajeros del transporte público que se mueven entre los municipios de San Miguel, Xostla. También, por supuesto, allá en lo que es, bueno, pues, evidentemente San Martín, Texmelucan y Puebla, la zona metropolitana. Celulares y carteras en la mano, celulares y carteras en la mano. Básame las llaves, mi chavo, si no te voy a matar, güey. Véjame, no te me aventures, güey, aquí te me quedas viendo, mi chavo. ¿Qué, güey, te lato o qué, güey? Las imágenes que usted acaba de ver no son ajenas a Puebla. Estamos en la autopista México-Puebla y este tramo también es utilizado por los zampones para acometer sus fecharías en el transporte público. Y es que los delincuentes han tomado el tramo que va del puente de 24 horas en la ciudad de Puebla a la entrada del municipio de San Miguel, Xostla, como ruta para acometer sus ilícitos. En este trayecto se trasladan diariamente miles de trabajadores para llegar a los parques industriales donde laboran. Por eso es bien aprovechado por los malvivientes. Pues se suben varios grupos de personas con navajas y cosas así. ¿Les piden sus pertenencias? Exactamente. ¿Principalmente qué les piden? Este trayecto pasa por cuatro municipios, Puebla, Cuautlancingo, Coronango y San Miguel, Xostla. Los zampones lo saben bien, pues abordan en una demarcación, se bajan en otra y huyen hacia una diferente jurisdicción para que los policías municipales no puedan detenerlos. Por esta situación, los usuarios toman con miedo sus unidades del transporte público, encomendados a Dios, para no volver a ser asaltados. Sí, un poco. Sí, porque sale uno y ya va uno pensando, híjole, me vayan a asaltar o algo, ¿no? Diariamente, en este corredor vial, se cometen tres asaltos en promedio, y la mayoría de ellos se lleva a cabo de las seis a las ocho de la mañana. En las imágenes, Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Bueno, un joven de veinticuatro años de edad fue localizado sin vida en la calle de Shaltonal, en la esquina de Ginebra, en la colonia Naciones Unidas de la ciudad de Puebla. De acuerdo a testigos, la víctima tenía un golpe en la cabeza. El varón vestía chamarra color negra, pantalón beige. Junto a él se encontraba una cobija. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona justamente para que personal de la Fiscalía realizara el levantamiento del calaver. Le informo que la Secretaría de Salud está abriendo nuevas jornadas de vacunación extraordinarias para Puebla, Capital y Zona Metropolitana. Es importante que usted atienda esto. Atención a las embarazadas, los rezagados y quienes cumplieron la mayoría de edad este mes de octubre y que todavía no tienen la vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué este fin de semana quienes vivan en la capital y zona conurbada de Puebla podrán ser inoculados? En el Hospital General del Sur y en el Hospital General del Norte, una campaña de vacunación va a ser con AstraZeneca para todas las embarazadas y todos los que cumplen 18 años en el mes de octubre. Y todos los rezagados, por favor, acudan a vacunarse. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la meta es aplicar 60.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, por lo que invitó a los poblanos a acudir a los hospitales generales del sur y del norte. Pueden venir de áreas, de municipios del área conurbada de Puebla. Estaremos aplicándolas a partir de 8 de la mañana, 3 de la tarde, sábado y domingo. Así mismo anunció que la próxima semana llegará el biológico para los de 18 años y más y con ello completar su esquema de inoculación. Ya sabemos que la próxima semana nos dan ya el biológico para aplicar segundas dosis de lo que nos hace falta de Sputnik y así ya concluir con nuestra población blanco de 18 años y más. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Se reportan 60 casos nuevos de COVID-19, 15 defunciones en las últimas horas, por lo que se lanza un nuevo exhorto a usted, por favor. Si usted todavía no está vacunado, si le falta una vacuna, si no tiene ninguna, acuda, si es tan gentil. Los poblanos de más de 40 años de edad están resultando los más vulnerables a contagiarse de COVID-19 en el estado de Puebla por diferentes factores. En el último reporte de la pandemia del coronavirus, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, refirió que hay 294 casos activos y ambulatorios en 34 municipios. Los 287 pacientes están hospitalizados y de ellos 44 requieren de un ventilador mecánico. Un acumulado de casos positivos de 121 mil 779, teniendo 60 casos nuevos en comparación al día de ayer. Lamentablemente tenemos un acumulado de 15 mil 933, teniendo 15 defunciones en las últimas 72 horas. Recordó que las medidas de prevención sanitarias como el uso de cubrebocas se deben continuar para evitar la propagación del virus. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Es una historia bien interesante, en serio, es justamente la de Don Ascensión. Este es un sepulturero y un velador que noche a noche se la pasa entre tumba y tumba, mire. Pocas, pero muy pocas personas son las que se animan a trabajar de la mano con la muerte. Una de ellas es Don Ascensión, quien desde hace 25 años se desempeña como sepulturero del Panteón Municipal y todos los días cava fosas para los servicios funerarios. Realiza la conservación, así como limpieza de las tumbas y recorre el camposanto de la mano de sus viejos amigos, los gatos negros. Pues a veces es un poco duro con unos que otras gentes, pues sí, es un este, estiman a su difuntito, pues hay gente, unos sienten más, unos sienten menos, este, lo que es este, cuando se va a sepultar, pues sí, este, hay gente que sí se llega a desmayar o cualquier cosa, todo eso. Y es que Don Ascensión no solo ha aprendido a vivir con el dolor de la gente, conoce la anatomía de las osamentas y pese a que ha vivido momentos paranormales, le apasiona ser el enterrador de la ciudad. Que llegan a pasar así, este, ruiditos que oye uno, como que alguien llega a toser o te volteas y no hay nadie y ahí estamos, este, algo que, este, lo que pasa, lo que se, pero así veo, pues la verdad no, no he visto, he visto ruidos, oído, digo, perdón, he oído ruidos, pero ver no, no me ha tocado, sí. Pero, pero se acostumbra uno, ¿no? Se acostumbra uno al, al ambiente de, de, de aquí, del panteón, sí. A los malos aires, dicen. Exactamente, pues sí, hay gente que acostumbra la ruda, lo que es este, un, este, un cachito de ruda se pone en la oreja o a veces traen su cigarrito, todo eso, hay que estar prevenido acá. Cabe mencionar que a raíz de la pandemia por el COVID-19, don Ascensión no para y diario sepulta de cuatro a cinco cuerpos, un panorama que sin duda nunca imaginó. Sí afectó mucho a, a, este, a la gente y, pues también nosotros nos pusieron a, a trabajar más de, de lo debido porque, pues ahí estamos y, este, no nos quedó de otra más que, pues atender a la gente porque, sí, este, aumentó. Así, llegamos a los días en que los mexicanos recibimos a nuestros muertos, lamentablemente, muchos sorprendidos por el mortal COVID-19. Noticieros, Televisa. Bueno, Guaquechula, con sus tradicionales y además monumentales ofrendas, ya está lista para recibir a los cientos de turistas que este fin de semana seguramente acudirán a este pueblo mágico, mire. Las ofrendas monumentales de Guaquechula han abierto sus puertas para esperar a los cientos de turistas que llegan año con año desde otras ciudades y países. En esta ocasión, son 38 ofrendas monumentales que han instalado, de las cuales una es en honor a un joven que perdió la vida en un accidente, una para un niño y el resto a los fieles difuntos. Con varios días de anticipación, las familias en Guaquechula preparan los altares desde la construcción de la estructura, la tela, la madera y, finalmente, todos los elementos que la componen, como alimentos, flores, ceras y los tradicionales angelitos llorones, que son imágenes de ángeles llorando en el altar. En la primera ofrenda que abrió sus puertas, desde la calle, el olor a incienso y copal, así como de flor de cempasúchil, llena el ambiente de nostalgia para atraer al difunto y guiarlo con un camino naranja hasta su ofrenda, lugar en donde se le espera con todo lo que le gustaba en vida. En ocasiones, los costos sobrepasan los 100 mil pesos. A pesar de la crisis económica, las familias hacen un esfuerzo y reciben recursos de sus familiares que se encuentran trabajando en Estados Unidos, pues solo así se pueden solventar todos los gastos. Silverio Reyes, director de Turismo y Cultura del municipio de Guaquechula, mencionó que, como lo marca la tradición, las ofrendas comienzan a abrir al público desde el 28 de octubre, si es que hay una persona que haya fallecido por accidente y se deja abierta todo el mes de noviembre. Posteriormente, se abren los niños fallecidos el 31 de octubre y el 1 de noviembre, la de los fieles difuntos. Jessica Ayala, Noticieros Televisa. Y en estos días, así se recuerda a nuestros compañeros de gremio que se adelantaron ya en este camino. En los meses recientes, la pandemia del COVID-19 y otros padecimientos nos arrebataron algunos compañeros que lamentablemente se adelantaron en el camino. Por ello, este 2021, la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores, ASPEC, mediante una ofrenda instalada en el edificio de la CTM, rinde tributo a los profesionales de la pluma y de la lente que lamentablemente fallecieron. En la ofrenda, que cuenta con todos los elementos tradicionales como la flor de muerto, fruta, agua, sal, sirios, veladoras, calaveritas y herramientas de trabajo, entre otros, se pueden observar las fotografías de la corresponsal de Televisa Puebla en Tehuacán, Rosario Ramírez, del periodista radiofónico Hugo Sánchez Izquierdo, del periodista especialista en la fuente policiaca Alfonso Ponce de León, el reportero de Televisión David Alvidres y los camarógrafos Jaime Martínez, quien era conocido como El Loco y Mauro Vázquez Moreno. Desde aquí, nuestro reconocimiento y agradecimiento para todos ellos. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Aquí la monumental, esta sí, es una monumental catrina hecha por panaderos en la región de Zacatlán, que se han tomado muy en serio la idea de acaparar más y más y más turistas, mire. En el municipio de Zacatlán, más de 6,400 piezas de conchas de sabores dan forma a esta monumental catrina colocada por panaderos locales. La catrina de pan de 10 metros de largo por 10 metros de ancho es uno de los principales atractivos durante la celebración de Día de Muertos en aquel municipio de la Sierra Norte de Puebla. Además, forma parte de un festival en el que participan productores regionales. El objetivo es vender más de 200,000 piezas. El montaje de la catrina fue laborioso, ya que durante 16 horas, integrantes de la Asociación de Panaderos de Zacatlán tuvieron que sacar a flote la creatividad para ir colocando los colores de las conchas de sabores y con ello dar forma a la catrina y la leyenda Feria de Muertos. La catrina de pan puede ser visitada en el patio del Palacio Municipal de Zacatlán. El acceso es gratuito de las 10 de la mañana a 8 de la noche. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Bueno, pues de los campos poblanos al mercado japonés. Productores rebasaron ya fronteras y están poniendo en la región de esa parte del mundo diferentes productos, diferentes alimentos desde casa. Alimentos poblanos trascienden fronteras y por primera ocasión llegan al continente asiático. Del 28 de octubre al 2 de noviembre se lleva a cabo la exhibición y degustación de diversos productos agroalimentarios de Puebla en la Embajada de México en Japón. Tras cuatro meses de ardo trabajo, se logró que 13 marcas de 31 productos del programa Orgullo Puebla viajaran para degustar el paladar de por lo menos 21 empresarios japoneses. Después de COVID es el primer estado que llega con productos poblanos para que se puedan degustar. Entonces, lo que nos comenta la Embajada, bueno, pues que es una excelente apertura para el estado de Puebla, para México y pues para que nos conozcan no solamente aquí en Puebla, en México, sino también en el mundo. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se fue mezcal de la región de Atlisco y Huehuetlán el Grande, café de la Sierra Norte, mole de los municipios de Puebla y Zacatlán, mermeladas, salsas de San Pedro Cholula, rajas en escabeche de Cuautlancingo, miel de Acatzingo, condimentos y panelitas de Huehuetla, así como productos de maíz azul de calpan. Además de la degustación, lo que se busca es la exportación de estos productos. Trabajamos con ellos desde generales, una marca, un diseño, todos los permisos que se requieren, tanto a nivel nacional como internacional, dependiendo del país, para que estos puedan obviamente llegar a este tema de exportación. Dicha secretaría le apuesta a los pequeños productores y los impulsa a crear sus marcas para que lleguen a diferentes partes del mundo. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Bueno, comienzan ya a circular los nuevos billetes de 50 pesos, no sé si ya los miró, ya los observó, ya tiene uno. Dejan fuera a José María Morelos y Pavón y dan paso a los ajolotes, esta especie 100% mexicana. Recordando la fundación de Tenochtitlán y el ecosistema de ríos y lagos con su fauna y flora representativa, el Banco de México presentó su nuevo billete de 50 pesos, cuyo diseño contiene motivos temáticos que aluden al periodo histórico del México antiguo. La producción de este billete es de 60 millones de unidades, sin embargo, para el siguiente año se fabricarán 120 millones más. Este diseño tiene como objetivo invitar a la población a que reconozca la historia nacional y a que recorra el país por medio de sus patrimonios naturales y culturales para reflexionar sobre la sustentabilidad y biodiversidad de México. Con lo anterior dejará de estar en circulación el billete de 50 pesos que tiene en su anverso a José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. Franco Arteaga, Noticieros Televisa. Héctor Rael, tenemos noticias de última hora allá en la diagonal Defensores, Mercado, Defensores de la República, por favor, Héctor. ¿Qué tal, Iván? Bien lo dices. Información de última hora, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en estos momentos de petición de parte están haciendo la detención de por lo menos seis personas. Esto después de que se dio un conato de violencia en este lugar. Ya recordarás el hecho que se ha registrado con frecuencia relacionado precisamente con quienes se dedican a comercializar semitas. En estos momentos están acercando ya unidades para hacer ya, digamos, el aseguramiento de doce personas más. Te decía, en total se refiere que son seis a petición de parte. En estos momentos están abordándolos en esta unidad para que se vayan deslindando también en determinado instante las responsabilidades correspondientes por este hecho. Hablaban incluso de que habían retenido a estas personas, algunos de los comerciantes y está relacionado precisamente con este enfrentamiento que con frecuencia se da en esta zona de las semitas principalmente y con la venta de temporada. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está haciendo el aseguramiento. También hay personas que están haciendo el señalamiento. Se refería también que estaban a la espera de que un grupo de personas llegaría también armados con al menos palos para tratar de hacer este enfrentamiento y de alguna manera apoyar a quien comercializa en este lugar. Es lo que está ocurriendo en este momento. Hay, sí, también caos en el mercado porque te comento que a las personas que se encontraban realizando compras las sacaron del lugar, cerraron y bajaron algunas de las cortinas mientras mantenían retenidas a estos individuos de quienes estaría deslindando, fincando responsabilidad. En breve estaremos más adelante también teniendo más detalles al respecto. Estamos de regreso precisamente a la parte trasera del mercado donde está este grupo todavía de personas por esta situación que se está registrando a la tarde de este viernes y que ha requerido el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien, Héctor. Bueno, pues en vivo. Aquí sí, en vivo, sí. Aquí sí, en vivo en lo que está sucediendo ahora mismo. Te agradezco mucho, Héctor, con mucho cuidado, por favor, tú y todo el equipo. Bueno, le comento, este fin de semana, por favor, no lo olvide porque, pues cambia el horario. Volvemos al horario habitual de los, vamos, de los seres humanos, sí, el horario de invierno. Este es el natural. Ya no lo invito a que cambie el reloj porque prácticamente todos cambian en automático. Este domingo 31 de octubre comienza el horario de invierno, así que deberá atrasar su reloj una hora antes de ir a dormir el sábado. Y es que el horario de verano está a punto de irse luego de que el pasado 4 de abril se implementó con el adelanto del reloj una hora. De esta manera, el nuevo horario o horario de invierno estará vigente a partir de las 2 de la mañana del domingo 31 de octubre hasta el 2 de abril de 2022, por lo que tendrá una duración de 6 meses. Entre los principales efectos a la salud en el cambio de horario se encuentran la fatiga y la somnolencia a causa de no tener un sueño reparador, lo anterior de acuerdo a la Clínica del Sueño de la UNAM. También es posible que las personas sufran de cambios de ánimo derivados de la falta de adaptación. Ya lo sabe, atrase su reloj y adáptese lo más pronto posible al horario de invierno. Y es que para muchos es una manera de recuperar la hora de sueño que nos fue quitada hace meses. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. El clima, voy contigo Alma, si eres San Gentil. Olival, muy buenas tardes, tiempo del clima. Revisamos condiciones meteorológicas en la imagen satelital. Podemos observar por qué se registraron estas lluvias tan fuertes ayer durante la noche, acompañadas de tormentas eléctricas granizadas en algunos municipios de la entidad poblana. Y el pronóstico es muy similar para el fin de semana. Con una temperatura actual de 20 grados Celsius, toda la entidad poblana, toda la zona oriente del país, península de Yucatán, va a estar afectada por esta masa de aire frío que viene impulsando al frente frío número 6, el cual va de salida pero se encuentra como estacionario. Por lo tanto, pues esperan lluvias fuertes para entidades como Veracruz, Tabasco, Campeche, toda la península de Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas. Y aunado a esto, pues las bajas temperaturas en la zona norte del país, donde se registran valores de 0 a 5 grados Celsius e incluso pronostican temperaturas menores a los 5 grados Celsius para algunos municipios de la capital poblana. Entonces, hay que sacar, por supuesto, el paraguas, pero también la bufanda, la chamarra, los guantes y considerar el horario de otoño, que también es un anuncio porque va a empezar a anochecer mucho más temprano, así que considere mucho estos cambios bruscos en las temperaturas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, vamos a una pausa comercial. Municipal con colaboradores y trabajadores, claro, todos del Ayuntamiento de Puebla, les pide compromiso total para cumplir la expectativa de los 120 primeros días de gobierno. Para cumplir con sus compromisos en los primeros 120 días de gobierno, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, exhortó a los trabajadores del Ayuntamiento a laborar con honestidad y eficacia. Durante el pase de lista que se realizó en el Zócalo de la capital, convocó a quienes laboran dentro del gobierno municipal a formar un gran equipo por el bien de los poblanos. Les quiero exigir, insisto, con respeto, pero también con firmeza, este trabajo honesto y eficiente. En dicho marco se comprometió a respetar la vida sindical, al señalar que cada uno de los agremiados serán los únicos que manden y decidan su rumbo. Pero también quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, mi agenda con los trabajadores y el sindicato es de respeto. No traigo agenda para imponer o para quitar dentro de lo que le corresponde a los trabajadores del gobierno municipal de decidir sobre la vida sindical. Ustedes mandan sobre su sindicato y ustedes marcan el rumbo que quieren de su sindicato. Por su parte, los trabajadores mostraron su apoyo para laborar en un ambiente de respeto y cordialidad. En las imágenes, Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros, Televisa. Bueno, y así es con estas características, como se deberán abrir los nuevos verificentros en Puebla. Mire bien. Fue en marzo del año pasado cuando el gobierno de Puebla decidió clausurar todos los centros de verificación vehicular que operaban en la entidad, debido a que detectó diversas irregularidades que ya no permitían sostener su funcionamiento. En ese tenor, el gobernador Miguel Barbosa anunció que serán 34 los verificentros que tendrán el aval para operar, lo que permitirá reactivar el programa de verificación vehicular. Pues está muy bien, está excelente, ahora sí que para todos, que se reactive la economía, que es lo que nos falta y que fluya un poquito todo esto. Sin embargo, para muchos de los conductores poblanos, el hecho de que no puedan verificar su unidad no les afecta y únicamente quienes viajan frecuentemente a la Ciudad de México se preocupan por eso. En lo individual, casi nada, pero en lo colectivo seguro sí, porque suben los índices de contaminación. ¿Tú no viajas a la Ciudad de México? Casi no, cuando lo hago, lo hago en autobús y me muevo en metro allá. Sin embargo, para ellos sí es importante la verificación. Yo creo que para todos. Mantener los índices de la contaminación baja, ¿no? Pues los Imeca, sobre todo ahora en estas temporadas de frío, donde se puede puntualizar. Cabe mencionar que los nueve verificentros deberán aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito. La sala de espera no podrá estar en la zona de prueba del área de verificación y todos los verificentros deberán tener áreas verdes. Hasta hace unos meses, en el estado de Puebla operaban 17 centros de verificación vehicular como este. Hoy, el gobierno de Puebla ha anunciado que funcionarán 34 en toda la entidad poblana. Sin embargo, hasta la fecha, no hay todavía las ubicaciones de cada uno de ellos. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Estos son los cosas aproximados de una ofrenda en Puebla. Claro, le hablo de temporada de muertos. Es temporada de la celebración de Todos Santos y Día de Muertos y en los hogares mexicanos se conserva la tradición de colocar ofrendas a los seres queridos que se adelantaron. Recorrimos uno de los mercados de Puebla y esto fue lo que encontramos. Las flores de cempasúchil no pueden faltar, ya que son uno de los elementos principales de una ofrenda. Vendedores reportan bajas ventas, sin embargo, confían en que puedan recuperar su inversión. 50 pesos la nube. ¿Cempasúchil? A 80 y a 50 al manojito. ¿Y tercior pedo? A 70. Está muy tranquila ahorita este año, ha estado bien tranquila. Desde que empezó ha estado bien tranquila. Sí. Oiga, el objetivo es recuperar la inversión, ¿no? Sí, la inversión, porque también donde la vamos a distribuir está muy cara. O sea, no nos las quieren dar barata. Hay calaveritas de dulce de diversos precios y tamaño. Las hay tradicionales de azúcar en 10 pesos, hasta las grandes de chocolate de 200 pesos. Tenemos calaveritas, estas son de 15 pesos, esas de allá que es de mejor chocolate de 2 por 35, o de 10 todo el que gustes de allá. Las calabacitas, los monjes, las brujas, calaveritas, angelitos. Es de diferentes tipos, ya sea de azúcar o de chocolate, o el gallito que es de semilla de calabaza con azúcar. La fruta para la ofrenda tiene diversos precios, los cuales aumentarán días previos al 1 de noviembre. De preferencia, compre con anticipación. Los precios están muy variados, pero están buenos, un poquito caros, porque en esta temporada se sube un poquito todo. Pero hay de todo, uva, que estamos dando a 80, la ciruela de a 40, dominico a 30, morado a 45, tabasco 12, naranja 2 por 25, mandarina 2 por 25, manzana de a 35, 40 el kilo. Durante el recorrido preguntamos a comerciantes el costo de diversos objetos, alimentos y en resumen, encontramos que los ahumerios están entre 50 y 70 pesos, las calaveritas, dos chicas por 5 pesos, 10 pesos, 200 pesos la grande, tres medianas por 15 pesos. En lo que respecta a las frutas, la caña cuesta 15 pesos el manojo, la mandarina 2 kilos por 25 pesos, la piña 46 pesos el kilo, manzana de 35, 40 y 60 pesos, las ceras de 60, 70, 80 y hasta 90 pesos. Las veladoras cuestan 15 pesos, el kilo de cera, 60 pesos, el dulce de calabaza, se encuentra en 30 pesos el cuarto, los cacahuates 15 pesos la medida, el papel picado 20 pesos la tira, incienso en cono 10 pesos, hojaldras chicas 20 pesos, hojaldras con pasas 40 pesos. Finalmente la flor de cempasúchil, el ramo, cuesta 80 pesos, de esta manera si consideramos colocar una ofrenda pequeña con todos los elementos mencionados, estaríamos gastando en promedio unos 500 pesos, sin embargo quienes tienen pensado montar un altar con al menos dos niveles y colocar mole, tamales y botellas de alcohol, podrían gastar entre 1500 y 2000 pesos. Con imágenes de Miguel Sánchez, Genaro Cepeda, reportero, Noticieros Televisa. Bueno, hoy ante la apertura de actividades comerciales, quienes venden artículos de temporada están confiando en incrementar sus ventas en estos días. La fiesta de los muertos ha iniciado y quienes se dedican a la comercialización de máscaras y disfraces, confían que este fin de semana a largo incrementen sus ventas. Aunque el Halloween no es una actividad propia de México, en nuestro país, las familias la han adoptado con atuendos y símbolos mexicanos como las calaveras, catrinas y catrines. Oiga, ¿cuáles son los disfraces que más están vendiendo ahorita? Ahorita los que están vendiendo más son los de Catrina, Catrín, de Calaca, son los que se venden más ahorita. Los trajes de Catrina de 8 a 12 años salen en 450 pesos y el de la Calaca talla de 8 a 12 años en 280. Tiene el mismo precio de hace un año, por lo mismo de la pandemia, pues sigue el mismo precio de hace un año. Por ello, los poblanos no dudan en adquirir por lo menos una máscara para convivir en familia y seguir recordando a los suyos. Buscamos seguir manteniendo la ofrenda, las tradiciones, porque a veces se han perdido. Yo desde chiquito le he enseñado a poner la ofrenda, a que le hagamos un recuerdo a nuestros muertitos, que hagamos una oración y demás. Y esto realmente es para juego, ¿no? Entre las familias siempre tenemos esa tradición de espantarnos y preparar algo para Halloween. Realmente lo que nos gusta es eso, ¿no? Mantener la tradición mexicana. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Toriza Cervantes, Noticieros, Televisa. En Amozoc los vecinos ahora sí se lucieron, mire. Así luce por las noches este espectacular mural de Halloween y Día de Muertos que fue elaborado por habitantes de San Salvador, Chachapa, en Amozoc, Puebla. Desde el año pasado se pintó, el año pasado pusimos un poco de Jack también, también tuvimos lo que fue Coco, y ahorita pues este año la verdad quisimos hacerlo como que un poquito más mexicano. Es una pintura en la que aparecen varios personajes terroríficos y fue creado con aerosol para que los visitantes puedan tomarse una fotografía. Se ubica en la calle Tresur y ya se ha vuelto una atracción para los vecinos, pues desde el 2020 se elabora por los familiares de esta vivienda. En cada personaje se utilizó bastante pintura. Por eso era aproximadamente como cuatro juegos de cada uno. Se tardaron más de una semana y este sábado será inaugurado a las 20 horas para el disfrute de los colonos. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros, Televisa. Nos vamos a nombre de todo el equipo, muchas gracias, buena tarde, excelente fin de semana.